Y ahora hablamos de fútbol, volvemos a esta primera fecha de la Liga Profesional porque hubo fútbol en Parque Patricio. Allí el globo al principio no la pasó bien porque volvió su arquero histórico, Marcos Díaz, y un ex, Lucas Barrio, anota. Pero el gol es del viento, miren lo que pasa. Es del viento, es del viento. Es tremendo el viento allí en Parque Patricio que complicó a Díaz. Después arremetió con todo Triberio, el ex Unión, bien del centro delantero, gana la posición, empata el partido y por último Gese. Cuando Unzari salió, toma el rebote, un poco más atrás del punto de penal, casi la media luna del área. Y entre la media luna y el punto penal, Gese con el arco libre le dio el triunfo al globito. 2 a 1, victoria bien festejada ante este difícil defensa que jugó con algunos suplentes. También Arsenal presentó un equipo de emergencia o habitualmente no titulares, pero no la pasó bien al principio con Ubita Fernández, que en principio parecía que no jugaba porque si firmaba planilla no podía ser vendido, que no puede ser vendido. Así que Ubita se queda, pero el único titular, Cala-Arabajal, Cala-Arabajal define de esta manera tras el centro de cabeza, posteriormente fue expulsa.